Música Y entonces yo digo pues que el río, pues la verdad es el mejor patrón que tenemos nosotros aquí en Bolonbolo En Bolonbolo se come la torta de pescado seco más rica del mundo, hecha por las famosas tías El tío Ricardo y María Ofelia Martínez Sosa, ellos dos fueron los que iniciaron eso en una semana santa Fue iniciada por las tías Martínez, tía Ema, tía Felisa, tía Ofelia Cuando yo estudiaba eso no existía, solamente la torta de carne, pasteles de pollo y la pata rellena Bolonbolo, yo me acuerdo en ese tiempo no existía la torta de pescado acá y ellas fueron las impulsoras Aquí la tradición era de secar el pescado al sol, pues tenían una cama de guadua Bueno ya con el tiempo y tal, entonces ya dejamos esa costumbre, allá en esa piecita como el techo es bajito Ahí se va tostando el pescadito, con el fin de que dure más, más tiempo pues sin necesidad de nevera ¿Cómo se prepara? Pues hay que empezar por cocinar, no, eso y ajuagarlo, enseguida que desmenuzarlo Que sacarle el pescadito mar negro, que sacarle todo eso y bueno y después arreglar la harina Mezclarla con el pescadito y enseguida fritalas Lo que más fuerza le da a Bolonbolo son las tortas de pescado Eso es una tradición, es que es la mejor torta Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hacer el casado, pero es lo mejor Una torta de pescado con un jugo de mandarina como de hielo y con buen limón, vea, hemos dicho, eso es como un manjar Digamos el jugo de mandarina con torta de pescado es una ricura El jugo de ciruela con torta de pescado es una ricura Y el de tamarindo, son tres jugos muy buenos para combinar la torta de pescado Mi papá Ricardo Antonio fue el fundador de estos jugos exóticos A él le encantaba esa combinación de esos sabores, de esas frutas y de verle los productos que habían en la región que se podían aprovechar Invito a todo mundo a que pase por Bolonbolo y entren a Bolonbolo A disfrutar de la torta de pescado seco, del jugo, de los dulcecitos que se venden acá A caminar por la orilla del río, a mirar el puente Y Bolonbolo es tierra de calor humano